La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy estamos con el segundo libro del libro de Crónicas, capítulo 36, del 14 al 16, del 19 al 23. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, los llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenían compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y así, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y así continúa, queridos amigos. Esta es una breve síntesis que encontramos en este capítulo 36 del segundo libro de Crónicas. Vuelvanse a Dios, únanse, vivan como comunidad, fortalezcanse. Evidentemente que ni han de hoy, porque estas son luchas internas, al final lo que produce nuestra verdadera pobreza, y eso es lo que nos lleva después a todos los demás, queridos amigos. Cuando nos olvidamos de lo esencial, es decir, de la honestidad, cuando nos olvidamos del amor al prójimo, cuando nos olvidamos en síntesis de Dios, entonces podemos hacer todo lo que queremos. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro querido Paraguay. Le llevamos a la pobreza, le llevamos a campesinos sin tierra, le llevamos a miles, miles de hectáreas de soja simplemente, pero destruyendo nuestra naturaleza y sobre todo también a nuestro pueblo sencillo, a nuestra gente. Los dejamos en la ignorancia, sin escuelas, sin hospitales, sin educación. Queridos amigos, la palabra de Dios hoy es muy dura y nos está haciendo una síntesis y una historia verdadera. Dejemos de mirar una historia medio épica y miremos la realidad y digamos cómo son las cosas. Y sobre todo, vamos a ponernos las pilas, de acuerdo a cómo el Señor, porque después, gracias a Dios, dice, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha encargado para que edifique esta nueva casa. Cada uno de nosotros, Así es que hoy, una vez más, de rodillas, Queremos una verdadera conversión. Estamos comenzando ya la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Oye, esa manera la cambia. Pero ese cambio, queridos amigos, va a ser en el cambio de la mentalidad, del metanoia, metanus, cambio de las ideas, de la forma de pensar, de cómo Dios actúa en nuestro corazón y cómo nos infunde su gracia para hacer el bien. Que la bendición de Dios, con las fuerzas de su espíritu, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.